Es el descuento sobre la base del predial, que nada más se da una vez en el año y es importante aprovecharlo. Ya el descuento que queda vigente es del 5% en cualquier forma de pago, sería durante todo el mes de marzo, pero también todavía está incluida la póliza de seguros que adquieren pagando el predial completo por todo el año y haciéndolo anticipadamente en este mes de marzo. Entonces es importante ahorita seguir invitando a los contribuyentes a que se acerquen, que nos visiten, que pregunten, cualquier duda que tengan y que realicen su pago para obtener estos beneficios, que repito, es del 5% de descuento sobre la base del predial que se otorga con cualquier forma de pago, ahora sí está generalizado, y la obtención del seguro de daños por la cobertura para su casa. Adicionalmente, las personas discapacitadas, pensionados y jubilados, viudas y madres solteras, personas de la tercera edad, también tienen un descuento del 50% sobre la base del predial, y tendrían ese 50% y adicionalmente el 5% en su pago. Entonces es importante que se acerquen, que aprovechen, que si tienen alguna deuda atrasada, que hagan algún convenio, checamos qué es lo que traen de deuda pendiente y revisamos qué se puede hacer para ayudarlos, si es importante. ¿Ese 5% también es pagando vía internet? Sí, ahorita es generalizado en internet, bancos, tiendas de autoservicio y en los módulos de la tesorería. ¿Cómo se ha comportado la ciudadanía este enero y febrero? ¿Acudió? Sí, sí han acudido, los contribuyentes han estado pagando bien, sí ha habido una buena afluencia en los módulos y en las otras diferentes formas de pago, internet, en los bancos, llevamos una recaudación no como la tenemos presupuestada, sí nos falta todavía para llegar al presupuesto, pero sí vamos un poquito más arriba que el año pasado. ¿Qué torres agua habrá todavía para que se acerque? Vamos más o menos un 15% abajo de lo que tenemos presupuestado. Rezago pues obviamente tenemos todo el año, es presupuestado contra lo que fuera este mes de febrero, al mes de febrero, pero falta todavía todo el año completo para llegar al presupuesto. ¿Cuánto está recaudado en estos dos meses? En estos dos meses el acumulado que traemos de recaudación en el impuesto predial es de 206 millones de pesos. ¿Correspondiente a cuántos contribuyentes? Más o menos son al 29 de febrero 151 mil claves catastrales que se han pagado. ¿De cuántas que hay? Existen, son 376 mil facturadas en este año, es más o menos un poquito menos del 50% ya que llevamos ahorita. El año pasado, en enero y febrero, ¿de cuánto fue?